Gustavo Bueno Sánchez sobre identificar el hispanismo o la hispanidad con el nacionalcatolicismo Ayer estos lacayos dicen respecto a la película Hispanoamérica que se acaba de estar estrenando Dicen Hispanoamérica, como era, canto de vida y esperanza es el título, el nacionalcatolicismo a la reconquista de América Esto es lo que dicen los subordinados colaboracionistas, cipayos, lacayos, memos del país Y hoy les contesta, y eso lo dice, ojo, lo dice el país pero no el país, lo publica el país Lo dice un historiador que se llama Carlos Martínez Suau, que es sevillano pero catalanizado suficientemente Y entonces, pues vale, los historiadores que hagan historias y cuentos y relatos, pero eso lo hacemos todo el mundo Y cuando se pone a decir esas cosas, su supuesta cientificidad se va por la cloaca Pero es que hoy mismo le responde Eduardo Garrigues, que también es otro veterano Este Carlos Martínez Suau es del 45, este es del 44 Le responde en un periódico, en un blog digital, en un periódico digital Cuyo nombre no voy a decir porque está en inglés Y entonces no se lo merecen Pero le responde, le responde, poniendo los puntos sobre las IES A las chorradas que suponen el identificar, el identificar, porque es una cosa enfermiza El identificar el hispanoamérica, una película de eso, el hispanoamericanismo O la hispanidad, con el nacionalcatolicismo Eso es verdaderamente de hijos de puta, simplemente, esa es la palabra castiza que hay que decir